El marañón El marañón El marañón Entonces nosotros venimos acá al marañón el año 85 Soy yo que he comprado 200 metros el terreno Y el otro señor, otro mi vecino, 150 metros Entonces venimos a este lugar Somos 16 familias que estamos acá Nos hemos venido a sentar el 2000 Ella es el eje principal, el motor de la comunidad Diez años atrás no cuidábamos la naturaleza Nos hemos organizado de que tanto pueblo, comunidad Artesanos, boni, bosque de niños Tenemos un límite También tenemos un lugar nosotros Apropiado de donde aquel lugar Para hacer nuestras chacras La comunidad está organizada de tres grupos Que nosotros venimos realizando El cuidado de nuestro perímetro Para educar a nuestros hijos Teníamos que trasnochar a la cocha Pescar, venir y uno y a vender Aquí en el monte tenemos mucha chambira ¿Qué tal si nos organizamos y hacemos algo Que algún día alguien nos va a reconocer? Ahora nosotros, nuestras artesanías ya vendemos Y todo lo que tenemos, lo que trabajamos Sale de nuestro bosque, de nuestra conservación Pero sin maltratarlos Esta es la chambira natural Blanco y La fibra la teñida con hueito Esta color azul El marrón es de retama La guinda Es de tariris Es una plantita Tariris El bosque de los niños Es un espacio donde todos los niños De la comunidad y jóvenes Van a aprender Y nuestro objetivo es Conservar y reforestar la naturaleza Porque de ello Nosotros, porque los árboles Nos dan oxígeno Frutos, semillas Las plantas De ahí nosotros nos curamos Cuando nosotros estamos enfermos Venimos a veces a cultivar acá Arreglar los fuegos Cuidar los animales A las plantas Se aprende mucho más Lo que nos puede servir en el colegio Cuando soy grande Quiero ser ingeniería forestal Guía de turismo Ingeniera forestal Es gente súper organizada Gente valiente Gente guerrera Con una visión clara De lo que significa el bosque Y los ríos Y las lagunas En sus vidas Nosotros en realidad Nosotros no vivimos de las petroleras Nosotros trabajamos Con nuestros propios esfuerzos Tenemos lo que queremos Y logramos Eso lo logramos Lo estamos logrando Cuiden su bosque Que quieran su bosque Que estiman su bosque Porque es un patrimonio cultural Que Dios nos ha dado La naturaleza Para cuidar Y no para destrozarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!